Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega de Frecuencia Azul. En esta oportunidad hemos cruzado el charco. Estamos conversando con Carlos Simón, quien es Core Director, con muchísimos años de experiencia, tiene además una pasión por los tiburones. No vamos a hablar hoy de esa pasión por los tiburones. Tiene su centro de buceo que se llama Buceo de España, tiene una productora audiovisual donde combina toda su pasión por educar, por investigar con los tiburones. Y hoy nos va a acompañar. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer poder estar en tu canal y, bueno, hablar del mundo submarino. En este caso hoy va a ser un poco distinto, pero bueno, seguro que tenemos aquí una buena comunicación para toda la gente que nos escucha. Exactamente. Me encantaría hablar de los tiburones, porque creo que hay muchísimos mitos, pero hoy no vamos a hablar de los tiburones. Hace unos días contacté a Carlos, yo lo vengo siguiendo desde hace tiempo, y me pareció interesante que él, después de una expedición a Sudán, presentó síntomas de COVID y efectivamente tuviste COVID. Y lo más interesante es que empezó a compartir su experiencia de una manera muy responsable. Y quisiera brevemente, cuéntanos cómo fue esa experiencia de que te diste cuenta que tenías COVID y tuviste que enfrentarlo formalmente. Sí, al principio uno piensa que no está contagiado por el virus. Yo cuando llegamos a España de Sudán, esto fue el 14 de marzo, yo pensaba que tenía una sinusitis, así empezó ese tratamiento contra la sinusitis. Pero más o menos seis días o siete más tarde, la cosa empezó a complicarse, que creía todavía que era sinusitis, con un dolor de cabeza como jamás había tenido en mi vida, con fiebre alta y con un cansancio general. Entonces, esos síntomas ya de la sinusitis, aunque cuando la sinusitis es muy fuerte, también puede tener esos síntomas, ya nos, como decimos aquí en España, nos mosqueaban, nos preocupaban bastante. Yo ya no me podía levantar de la cama, de los dolores que tenía corporales y de cabeza, la fiebre aún continuaba. Entonces, después de estar en cama siete, ocho días o incluso más, llamando a los teléfonos que habían puesto aquí en la Comunidad de Madrid, en España, para atención a posible COVID, como yo respiraba bien, aunque estaba cansado generalmente, me decían que no, que no fuera al hospital, que me tomase ibuprofeno, paracetamol para la fiebre y ya está. Entonces, así estuve muchos días en casa, pasándolo muy mal, sobre todo con ese dolor de cabeza súper intenso y ese cansancio increíble. Luego la fiebre ya se fue pasando y cuando yo pensaba que ya me estaba recuperando de una sinusitis o de no sé qué, fue cuando pude andar un poco más por casa y noté una fatiga extrema. O sea, yo andaba un poco, hacía cualquier cosa y me cansaba, o sea, me faltaba el aire. Ahí compramos un pulsiosímetro para saber saturación de oxígeno en sangre y ya me di cuenta de que mantenía siempre más o menos 93, 92, incluso algún día que fue al principio, me dio 80, 92. Entonces, bueno, viendo que mantenía 93, esperamos un poco, porque yo me empecé a encontrar un poco mejor, eso estaba claro, que el virus me había pegado ya muy fuerte y estaba quizá bajando un poco, quiero entenderlo así. Y mi médico, mi médico del centro de salud, me dijo que fuera al hospital a hacerme una radiografía de tórax para ver si me había afectado lo que me estuviera pasando, todavía ahí no sabían que era COVID, bueno, pues para ver cómo estaban mis pulmones. Entonces, cuando fui al hospital, me hicieron esa placa de tórax, ahí vieron que tenía neumonía bilateral, esta que se llama, o sea, que estaba bastante grave a nivel pulmonar, me hicieron la prueba de COVID, di positivo y fue cuando me ingresaron. Lo que pasa es que, bueno, pues estuve solo 24 horas, por suerte, el tratamiento que me dieron funcionó, luego estuve 4 o 5 días en casa con el tratamiento, pero a nivel hospitalario ya no tenían por qué seguir reteniéndome ahí, porque la saturación de oxígeno subió bastante, lo achacaron a mi fortaleza física, a mis pulmones de una vez como nunca, pues al buceo también, ¿no? El haber estado manejando los pulmones de una forma distinta que cualquier persona, a saber respirar bien profundo y estalar bien. Y, bueno, pues mi recuperación en ese primer momento fue bastante rápida y luego en casa, pues salí del hospital el día 2 de abril y hasta ahora siguiendo las pautas, sobre todo de los fisioterapeutas, además de los neumólogos, para hacer fisioterapia respiratoria, que es una de las claves, sobre todo para buceadores, para tener más elasticidad pulmonar y que los pulmones se recuperen antes y mejor. Entonces, actualmente, bueno, pues yo creo que ya queda poco, a lo mejor un mes o un mes y pico, eso habrá que verlo. Siempre es importante estar en manos de profesionales para que te vayan dando pautas y a partir de ahí, pues cuando crea conveniente sobre todo el neumólogo, dame el alta y poder bucear. Ese fue un poco lo que me ocurrió y el estado actual es bastante bueno comparado con lo que pasó antes. Qué bueno. Carlos, tú hiciste un live hace pocos días, excelente, de verdad que son dos horas de conversatorio con dos profesionales, dos médicos, uno de ellos que fue quien te ha llevado en tu parte de recuperación de fisioterapia respiratoria. La verdad es que los invito a que visiten el canal de Carlos y lo escuchen porque no tiene desperdicio, a pesar de que es bastante tiempo, pero hay mucha información de profesionales que además explican de forma detallada todo este proceso, ¿no? Entonces, para no detenernos en eso porque no vamos a pasar dos horas aquí, ¿qué recomendaciones tendrías tú que puedes compartirnos a otros profesionales y buzos, si sospechan que tienen el virus, que puedes compartir? Bueno, ahora estamos, hablo de España, no sé en Chile cómo está sucediendo esto o en otros países, hablo de España, estamos en una situación bien diferente de hace un mes o mes y medio hasta fecha actual. Pero cualquier persona, y en otros países podría ser así, ¿no? Que detecte dolor de cabeza, cansancio, fiebre, que automáticamente, siempre y cuando pueda, y la acepten, vaya al hospital y cuente estos síntomas. Cada vez se lo están tomando más en serio, cada vez hay más medios para realmente en ese momento hacer una prueba de COVID o bien una PCR, que es lo primero que se hace en estos instantes, luego hay otras pruebas distintas ante serológicas, lo que esté rápido es que llaman, pero al principio lo interesante es detectar que uno tiene COVID porque puede ser que la cosa se quede ahí, o sea, que uno tenga dolor de cabeza, tenga fiebre, tenga un poco de cansancio, pero que no vaya más el COVID puede atacar de muchas y variadas formas, aunque, bueno, es un virus que ataca el sistema respiratorio, pero si realmente nosotros terminamos, que es un poco a lo que vamos, con una neumonía, en este caso bilateral, que es la que da el COVID, más en la parte alta, lo más importante es que los médicos, los neumólogos, hagan un buen seguimiento de lo que es el PASTEN y que la gente confíe en la duda en estos especialistas, que van a darles la pauta exacta de lo que tienen que hacer y cómo tienen que recuperarse. Y no hay que olvidar una cosa, y es lo que estamos recalcando y recalqué en el live que di ayer. Uno no solo se va a cuidar de este COVID complicado con una neumonía, dejando que ese virus desaparezca y volviendo a una vida normal después de un tratamiento que se ponga para bajar la inflamación pulmonar. No. Si queremos realmente recuperar nuestros pulmones de una forma correcta al 100%, dependiendo un poco qué gravedad hayamos tenido con el tema de la neumonía, porque puede haber varias situaciones, hay que poner manos en la física y tratarte esa fisioterapia respiratoria y algo muscular. Esa es una de las claves más importantes para recuperarse lo mejor posible de esta situación de COVID con neumonía. De verdad que si uno es buceador, los pulmones tienen que volver a estar bien y tenemos que trabajarlos día a día con esos ejercicios. Es decir, los profesionales son los que van a ayudar, neumólogos y fisioterapeutas. Excelente recomendación y yo creo que tenemos que precisamente ponernos en manos siempre de las personas competentes, de los profesionales competentes. Carlos, para ir cerrando, ¿qué protocolos están manejando de cambios en los centros de buceo y en las operaciones en España con respecto a de cara? ¿En algún momento vamos a abrir? ¿En algún momento vamos a volver a bucear? Esperemos que con un mar un poco más limpio quizás que nos reciba con brazos más abiertos y buenas visibilidades. ¿Pero qué protocolos están manejando de cambios para esta nueva apertura? Vale, aquí hay que dejar claro que hasta hace muy poco, creo que fue ayer, no salieron los protocolos mínimos desde, en este caso, el Instituto de Calidad de Turismo Activo que es a lo que pertenece el buceo en este caso. Entonces, esto está marcado por ese protocolo general. Luego, los centros de buceo aquí en España muchas organizaciones, asociaciones, hemos trabajado donde yo he sido partícipe de estos trabajos en crear un protocolo también de mínimos específicos para los centros de buceo porque lo que marca lo que se llama el ICTE, lo que he dicho antes, son mínimos para turismo activo. Entonces, los centros de buceo tenemos que tener nuestras propias normativas, por así decirlo, dentro de esos mínimos hacia nuestra especialidad que son las inmersiones. Entonces, haciendo un poco así un repaso rápido, ¿no? Una de las cosas más importantes es tener muy claro el enjuague de los equipos de alquiler. Existen muchos productos que incluso marcas de buceo han sacado que son dilucidas y que son, bueno, es imprescindible que cuando un alumno o que haga un 10D o que haga cualquier curso de iniciación, cualquier curso en general, lo que haga es que el centro de buceo, los operarios del centro y solo ellos, enjuague en ese equipo con la determinación de tiempo que se marque el virus para realmente dejarlo limpio de virus y bacterias, en este caso virus, el COVID-19. A partir de ahí, depende del tiempo que marque cada producto, dejar esos equipos totalmente en un lado concreto con un marcado, en este caso etiquetas verdes o en un bastidor con algún tipo de bandera verde o algo, para que se sepa que esos productos están totalmente desinfectados. Una altísima recomendación también, aunque si el producto ya está desinfectado no sería obligatorio pero es alta recomendación, que la gente que alquile equipos traiga o compre su propia boquilla. Esa boquilla está totalmente nueva y será de uso individual. Entonces, recomendamos a todo el mundo que se compre su boquilla que cuesta muy poco, aquí en España son 4 o 5 euros y bueno, así estás doblemente seguro. Y luego, para los buceadores titulados que tienen su equipo propio, en los centros de buce de España se acabaron las típicas piletas de enjuague, eso no va a existir solamente para los equipos a desinfectar que trataremos nosotros, los dueños de los centros, se usarán mangueras para que realmente le den el típico manguerazo y le quiten la sal y esos equipos o se guardan en sus bolsas o se colgarán en otros percheros, en otros bastidores con otro marcado diferente para que no se mezcle un equipo con otro. Entonces, eso en cuanto al tema de las equipaciones, en los barcos, por ejemplo, lo interesante es tener la distancia de seguridad de un par de metros, pero ahí todo el mundo tiene que ir con mascarilla porque va a ser más complicado que uno guarde esa distancia y sobre todo con el viento, si tú hablas o algo, esas particulares pueden llegar a tu compañero. Entonces, todo el mundo tendría que ir con mascarilla, cuando llegues al punto de inmersión, tu mascarilla te la guardas en una bolsita que daremos en este caso nuestro centro de plástico en un clip y dejarla en tu sitio en el que se te asignará y a la vuelta te pones tu mascarilla y vuelves al centro. Y en el centro del buceo lo más importante es mantener las distancias de seguridad con el personal, en este caso profesional nuestro, con los compañeros, si vas con tu familia o con gente que hay en tu casa pues ahí no porque convives con ellos, pero lo más importante es la distancia de seguridad. A partir de ahí yo creo que si todos ponemos de nuestra parte y seguimos unas normas que son fáciles, evitaremos al máximo posible contagiarnos practicando lo que más nos gusta que es bucear. Definitivamente, bueno, viene una etapa nueva del buceo, yo he estado conversando con también con gerentes de PAD y con Claudio Grandi Leone, con Julio Salvatore, que son de aquí de América, y viene en cambio incluso en los descargos de responsabilidad y en las declaraciones médicas, viene en cambio, va probablemente incluirse algún tipo de firma con respecto a COVID y bueno, te comento una anécdota, no sé cómo lo hacen en España, yo desde hace muchos años, muchos años, siempre utilizo champú de bebé para desempañar mi visor, de hecho, cuando llegué a Chile me miraban extraño porque aquí todo el mundo, el hábito es escupir la máscara, este, bueno, creo que se va a acabar eso, ya no debemos escupir el visor, debemos utilizar productos, ya sea un champú de bebé o ya sea cualquier otro producto, pero creo que ese hábito vamos a tener que modificar, definitivamente. en estos protocolos que se han creado específicos para buceo, ya digo, cumpliendo los mínimos de lo que es el ICTE, están todas estas normativas. Entonces, no sé si en Chile tenéis si ha creado algún protocolo o habéis tirado porque también Dan sacó su protocolo de consejos, entonces, bueno, desde España, desde mi posición, yo os recomiendo que miréis el protocolo de Dan y si no lo tenéis claro, yo, aunque lo debo de consultar, pero yo creo que no habría ningún problema porque está publicado en las redes, os puedo pasar el protocolo nacional en el que hemos trabajado donde damos indicaciones a seguir dentro de los centros de buceo, yo creo que será un placer distribuirlo y que en este caso pues nuestro país hermano Chile sepa lo que está haciendo España. Con gusto, de hecho, después nos contactamos y me encantaría y yo puedo compartirlo con otros centros de buceo aquí. Carlos, para cerrar, si alguien se quiere contactar contigo, si alguien quiere también preguntarte o ver tu experiencia también en la parte de investigación, ¿cómo puedes contactarte? Es muy fácil, está mi página web personal que es www.carlossimón.com carlos con k, no lo olvidéis, carlossimón.com estoy tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, en todas las redes sociales típicas, LinkedIn también, ahí me encontráis también, donde pongo viajes, mis comunicaciones, ahora más dedicado al tema de los lives en YouTube y luego donde podéis ver realmente un poco mis acciones en mi canal de YouTube, Carlos Simón, ahí podéis entrar, YouTube Carlos Simón, podéis entrar sin suscribir, pero si os suscribís es mucho mejor, es lo más interesante y bueno, a partir de ahí podéis contactar conmigo de cualquier forma, ahora es muy fácil contactar a través de las redes sociales, Messenger o lo que sea, para cualquier duda que tengáis, ya no solo del COVID o lo que me ha pasado, sino de tiburones, de viajes, todo lo que os haga falta, quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Siempre digo que lo maravilloso del buceo es que nos extiende las fronteras porque nos une la misma pasión por el mar. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer poder estar con esta tecnología, ¿no?, que estamos usando ahora muchísimo más y como tú has dicho, cruzar el charco y estar en un país hermano como es Chile. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta siempre.